Un equipo campeón, ahora la verdad muy contento por eso y ahora creo que me tengo que adaptar rápido a los compañeros del equipo y ir para adelante. ¿Qué has podido conocer del club del ecuadriano y del nuevo club? La verdad muchas cosas, estaba viéndola en el delfín, creo que estos últimos años están participando también en compas internacionales y creo que tienen un buen equipo por algo que está por algo el campeón y ahora, como te digo, quiero adaptarme muy rápido y ir para adelante. ¿Te has visto un poquito de tus características, cómo te manejas allá en el fondo de la cancha? La verdad soy un central por izquierda, me gusta salir jugando en el juego aéreo, casi no pierdo, pero ahora, como te digo, me tengo que poner físicamente, estar a disposición del profe y a ver qué pasa. ¿Qué te trajo esta propuesta, David? ¿Cómo? ¿Y qué te trajo esta propuesta? La verdad, mi empresario me habló que había una posibilidad para venir acá y yo no pensé dos veces. Le dije que vamos y más todavía que tiene compañeros internacionales, como te digo, y la verdad muy contento. ¿Qué compañeros de lo que hiciste? Muchas cosas, tenía un compañero el año pasado que es John Albright, creo que ahora también está acá, estaba hablando con él, creo que el fútbol ecuatoriano es muy competitivo y ahora adaptarme muy rápido al fútbol de acá y ganar cosas importantes. ¿El objetivo sería Copa Libertadores? Porque también tienen rivales difíciles, en este caso Santos, que es el más importante. La verdad sí, como todos sabemos, en Copa Libertadores todos los equipos son muy difíciles. Estamos en una fase complicada, pero sabemos que con mucho trabajo creo que podemos demostrar que podemos pasar esa ronda. ¿Por cuándo sería el tiempo de contrato con el delfino? La verdad todavía no sé, ahora tengo que hablar con ellos y de ahí además saber por cuántos años me quedó. ¿No puedes contar un poquito sobre tu trayectoria, sobre el equipo que has jugado? Ahora en Paraguay estaba jugando en River, comencé en River de Paraguay, luego me fui en General Díaz y después me fui en Melgar de Perú. Creo que en esa poca, corta trayectoria que tengo, creo que estoy aprovechando al máximo también. Por algo el equipo también se fijó en mí y ahora como te digo, adaptarme rápido a este equipo y ganar cosas importantes. ¿Cómo toma la noticia de que el técnico de la selección de su país lo ha dejado? La verdad creo que como dicen ahí, un proceso, creo que tienen que ver y tener paciencia también para eso, porque en Paraguay creo que hay muchos jugadores, muchos jóvenes que tienen que dar la oportunidad y creo que la verdad sorprendió que salga, pero ahora además seguir trabajando y ver lo que se viene. Muy bien, gracias. ¡Gracias!